Buenos días, la revista de Yer presenta el versículo del día de hoy, 24 de diciembre. El mismo se encuentra en el primer libro de la Biblia, el cual es Génesis 3, versículo 10, y dice así. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y este ha sido el versículo del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal, te paso un sábado en bendición, y será hasta el próximo video.